Blanc Creative Intelligence presenta Y las líneas del tiempo nuevamente vuelven a colapsar Bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks Podcast En donde hablamos de diseño, creatividad, innovación, futuros y negocios Y presento a Fernanda Rocha Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contentos de estar de vuelta después de nuestro aniversario o posiversario Como sea que se diga Es decir, la celebración del episodio número 200 Quiero comenzar esta grabación dándolas gracias a las personas que nos acompañaron Quienes estuvieron físicamente con nosotros en esta grabación Gracias por sus preguntas que estuvieron muy interesantes Y gracias por el tiempo que compartieron con nosotros en el CEMEFI Y por supuesto gracias a las personas del CEMEFI que nos hicieron el honor Y el placer de prestarnos sus instalaciones para poder realizar nuestro evento Muchas gracias a todos Y también gracias a los que siguen acá A los que nos siguen escuchando A los que van llegando y este es su primer episodio Les damos la más cordial bienvenida Y arrancamos a partir de este momento la temporada número 8 de este podcast Con muchas sorpresas que ya les iremos contando Y que ya iremos compartiendo con ustedes a lo largo de los episodios Pero mientras tanto, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a esta emisión Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Y aprovechando que estuvimos celebrando este ¿Cómo dices? Fer, podiversario Podiversario, ya le puse yo Esa es una palabra que no existe Ya sé que no existe Hay que usarla Y me gusta, me gusta Y dado que estábamos en la Ciudad de México Perdón por no celebrar en otra ciudad Ya habrá posibilidad de hacer cosas en cada una de las ciudades Pero aprovechando que estábamos allá También coincidió con que uno de los eventos Que yo a nivel personal he venido cazando Desde que era en Barcelona Desde que ocurrió en Barcelona Y luego finalmente sucedió en México Y ahora en esta edición del 2022 Este evento llamado OFF MX Este Festival de Creatividad y Cultura Digital Finalmente ocurre Y después de una pandemia Y de varios años de ausencia Donde no ocurrió este proyecto Finalmente José Ibañez Representante de OFF MX Termina haciéndolo Y una comunidad de mentes creativas Brillantes Que están metidos en la cultura digital En la innovación En los medios Terminamos yendo a disfrutar Una gala de conferencias Impresionantes Que ocurrieron Como es costumbre Dentro del marco de OFF MX Así que vamos a platicarles Todo lo que estuvimos viendo No nos pudimos quedar al 100% De todo lo que ocurrió en OFF Debido a que el día 1 por ejemplo Coincidía con nuestra celebración de aniversario Y prácticamente solo estuvimos mediodía Pero si te parece bien Fer Podemos hacer un repaso De lo que estuvimos viendo En cada una de las conferencias En las que sí estuvimos Sí, coincido contigo Vamos a platicar un poco Espero que nos dé tiempo Y si no pues ya lo dejaremos Para el siguiente episodio Y continuar Porque creo que sí Vale totalmente el tiempo Que le vamos a dedicar A cada una de estas charlas Que tuvimos la oportunidad de presenciar Abro con Héctor Ayuso Que él es el creador de OFF Prácticamente todo lo que se conoce Como proyecto que ha creado Ha sido en su mente Y en su práctica de diseñador Y de conocer y curar A estas personas Mentes increíbles Que va trayendo a cada festival Y él dio una pequeña charla inicial Junto con Josué Justo para hablarnos De este proceso Que ocurrió Dentro de toda la selección En la carrera De Héctor Y a mí me encanta Porque Fer Yo tengo un libro En mis manos Que fue editado Por él Que es una de las memorias De 10 años De haber hecho El festival OFF A lo largo del mundo En donde nos deja ver Cuál era su percepción Y su punto de vista Sobre el diseño Y cómo es su proceso creativo A la hora Que está creando Estos proyectos En los cuales colabora Sí, creo que algo Que a mí Me interesa mucho Sobre todo en este momento En el que estoy ahora Es conocer No solamente El proceso creativo Sino conocer al ser humano Creo que mucho De lo que pasa En las industrias creativas Que conoces A su trabajo Conoces Sus éxitos Conoces como La parte Linda y sexy De cada persona Y de cada perfil Pero también Hace falta hablar Como de otras cosas Que tienen que ver Más con el ser Y me gustó Que Héctor Nos dio la oportunidad De conocer un poquito Más de él De la persona Y eso lo valoro muchísimo Además tenía esta playera De México Entonces como que Ya todo el mundo Lo quiere mucho Por lo que ha propuesto Y que cada vez que llega Y nos trae un OFF Nos emociona a todos Luego vino Javier Jaén Y trajo su libro Que se llama Greetings from Javier Jaén Y ya es una recapitulación De todo su trabajo O al menos De lo que él consideró Después de un largo Y arduo proceso Lo más relevante Y lo que tenía que colocar En esta síntesis Y dicho sea de paso Y que vale la pena mencionar Que queríamos comprar el libro Pero voló O sea creo que en cuanto lo puso Había un mercadito Donde los artistas Y los creadores Podían vender sus Pues en este caso Sus libros O cualquiera Que sean sus obras Y voló No pudimos comprarlo Pero nos dio gusto Seguramente En muy corto tiempo Estaremos visitándolo En Barcelona Donde está su estudio Pero su trabajo La verdad es que A mí me gustó mucho Porque es una mezcla Él es ilustrador De hecho es reconocido Como uno de los mejores Ilustradores de España Y su trabajo Desde mi perspectiva Tiene este toque Como de mucha diversión Es muy lúdico Está lleno de colores Y bueno Bueno ha estado Obviamente trabajando Inclusive en portadas Para el New York Times The New Yorker The Washington Post Bloomberg Etcétera Un montón de medios Importantes Y me gusta mucho Cómo nos relató Y cómo nos contó Que era su proceso creativo ¿No? Y además Su charla Súper disfrutable Porque tuvo la genial idea De hacerse una entrevista A sí mismo Pero con un personaje Y eso me pareció Súper divertido Y me pareció incluso Una muestra De su proceso creativo De hacer una charla Que fuera totalmente distinta A lo que estamos acostumbrados Creo que fue notable Ese video De entrevistarnos A sí mismo Él se grabó previamente Con preguntas Algunas incómodas ¿No? Que nadie se haría Pero que él sí Y que él iba reaccionando Como si fuera Por primera vez Entrevistado Lo hizo súper divertido Hubo algo Que me llamó la atención Y en eso Me quiero centrar Hubo dos cosas La primera Es que tú Días previos Me dijiste John has visto El cine de Pedro Almodóvar Y justamente Porque terminamos De ver una película Española En Netflix Si no me equivoco Que nos sorprendió Ya hablaremos de esa Más adelante Quizá En el siguiente podcast Pero yo te dije Es que sabes qué Pedro Almodóvar Y su cine Me incomoda mucho No me gusta No lo disfruto Pero eso fue Hace 10 años Cuando decidí Como dejar O dejar de intentar Ver cine De Pedro Almodóvar Porque realmente Me desconectaba Hoy en el presente Es como a ver En este punto de vista Que tengo distinto Al día de hoy Me encantaría ver El trabajo De Pedro Almodóvar Nuevamente Tratar de leerlo Y justamente Javier Nos enseñó Fue el cartel De una de las películas Que hizo con Pedro Almodóvar Que se llama Madres Madres paralelas Exacto Y justo desafía De manera muy disruptiva ¿No? Y muy escandalosa Por como está diseñado El cartel ¿Cómo creó Toda esta polémica Alrededor del uso De La verdad es que es un xenófer ¿No? ¿Recuerdas? Creo que el punto No son los senos Sino es un pezón Es un pezón Exacto Entonces Eso provocó Un escándalo En redes sociales Porque Como ustedes saben Los hombres Si pueden mostrar Sus pezones En redes sociales Pero las mujeres No Es como un sacrilegio Un pecado Algo inmoral Y que va en contra De todas las buenas Costumbres De la humanidad Entonces Redes sociales Como Instagram Censuraron el cartel Obviamente La gente se desbordó En contra de Instagram Y bueno Long story short Instagram Tuvo que terminar Pidiéndole perdón Tanto al creador Como a Pedro Almodóvar Por haber Digamos que Baneado O censurado Este cartel Entendiendo que Ay que bueno Pero me encantó La respuesta Bueno les vamos A dar chance Porque es un tema Artístico Exacto Si fuera otro tema Seguiría siendo censurado Lo cual es absurdo En el estatus actual En donde está el diseño Y la humanidad O creemos que estamos Y de repente Te das cuenta Que estas Ejecuciones creativas Y conceptuales No están permitidas Pese a que es arte Y recibe toda esta censura Que al final del día Le sirvió También para la promoción Al final del día Esta censura Que emite esta red social Le sirve a Pedro Almodóvar Le sirve a Javier Para mostrar su talento Pero también Pone en desafío Y en evidencia En el estado En el cual estamos Hay una frase Que me llevo De la conferencia Que dice El diseño Que es ignorado Por la gente Es aquel Que ignora A la gente Y eso me parece Poderoso Mucho Sobre todo En las prácticas De a donde queremos Llevar estas conversaciones Y a donde queremos Llevar Al diseño Mismo Si ignoramos A las personas O si solo diseñamos Por diseñar Solo para el sistema Económico Per se O para un objetivo Muy puntual Sin haberlas considerado Para Javier Eso Eso no puede estar Desconectado más Y todo el diseño Que ha creado Javier Ha sido a través De esta búsqueda Constante Primero de entender A la gente No ignorándola Y luego Provocar A través del diseño Todo lo que Él quiere transmitir En sus distintas ejecuciones Como lo que ocurrió Con el video Que puso al final Y ese es el segundo Tema de su conversación Puso Un video Muy desafiante Al sistema Que se llama Fallas de Valencia Fue en 2008 2018 Donde puso un video Donde todas las fronteras Del mundo Fer Estaban borradas Y al final Quema la bandera Después de hacer Esta proyección En una bandera Blanca Pero que estaban Reflejándose Todas las banderas Para tratar de desafiar Al mundo Y eliminar Estas fronteras Que dividen Al mundo Es que creo Que te adelantaste Porque algo Que yo quería decir Es que Las fallas de Valencia Son unas fiestas Que se llevan a cabo En marzo Y es una tradición Súper arraigada En Valencia Que es una ciudad española Entonces Lo que se hace Es un desfile De Estas fallas Que las fallas Son como unos Monumentos Artísticos Gigantescos Que al final Se queman Ese es como El ritual Primero desfilan Y todo es como Muy folclórico Y muy bonito Y después se queman Entonces lo que Nos contaba Javier Jaén Es que Pues cuando lo invitaron A participar Y a hacer una falla Pues como que Él no estaba tan convencido Porque decía Pues como que No es mucho lo mío Y pues no sé qué hacer ¿No? Pero después Lo reflexionó Desde esta contraparte De decir A ver No es que quiero hacer Es que quiero quemar Porque al final Se quema Y esa visión Contraintuitiva Fue lo que hizo Que hiciera Este gran Pues esta gran falla Que así es como se le llama Que fue esta bandera Y es una idea Que por ser simple Es muy poderosa Básicamente fue Una mega bandera Que construyeron ahí Y se ve como En tiempo Bueno obviamente En la grabación Y en el video En el timelapse Como se va creando Y en esa bandera Se proyectan Un montón de imágenes Entre ellas Obviamente las banderas De todo el mundo Porque la bandera Está en blanco Entonces al proyectarse Pues toma cualquier Figura Que está siendo proyectada Pasan muchísimas imágenes Y luego pasan Estas imágenes Pues tristes del mundo De lo que ha pasado Con las fronteras Y a dónde nos ha llevado Y al final Se quema la bandera Y es un acto Bastante catártico ¿No? Que creo que En el contexto Que hoy vivimos Viene muy ad hoc Y fue Creo que Una de las cosas Más bonitas Y que me Fue como Muy conmovedor Ver este trabajo Así que busquen El trabajo De Javier Jaén Así es En Instagram Así lo encuentran Y también tiene Una tiendita Con cosas Bastante Interesantes Luego llegamos A la 2 Que esta Te conmovió Muchísimo Y te emocionó Fer Donde entra Cinema Fantasma Que es Roy Arturo Ambriz Un par de hermanos Que han venido Emprendiendo Por décadas Juntos Y se dieron cuenta Que el tema De animación Literal En stop motion Era para ellos Lo máximo Y han venido Trabajando Y nos enseñaron Los distintos proyectos Que desarrollaron En esta línea Del tiempo Hasta llegar Hoy A plataformas Como HBO Max O Cartoon Network Adult Swim O Nickelodeon Me conmovió Muchísimo Porque hubo Muchas cosas En las que Me identifiqué Con ellos Ellos cuentan Que cuando ellos Estudiaron cine Pues les gustaban Un montón De cosas Del cine No solamente Un tipo De cine O una forma De hacer cine Y la gente Que estaba a su alrededor En esos momentos Pues les decía No es que es lo que Ustedes quieren hacer Pues es Es como mucho Es demasiado Es grotesco Seleccionan una cosa Y ya Y creo que muchos Nos hemos enfrentado A cuando La gente de alrededor Te dice Es que no te puede gustar La programación Y el diseño Y el marketing Y la comunicación O sea es mucho Escoge una cosa Y este tema De no rendirte Y decir Es que a mí me gusta esto Y me gustan todas estas cosas Y puedo con todas estas cosas Y las voy a mezclar Te guste o no Y como esta osadía Y esta rebeldía Y me encantó La humildad Con la que Comenzaron a decir Somos expertos En el fracaso Porque pues ellos Han salido adelante Sin ningún tipo De apoyo Como del Insigne Ni nada de estos Que pues muchas películas Están siendo apoyadas Por estos fondos ¿No? Y además El trabajo Tan bonito Y tan hermoso A mí en lo particular El stop motion Creo que es una De las técnicas Que no debe morir O sea Creo que es una muestra De la paciencia Del arte O sea Como que hay muchas cosas Impregnadas En el stop motion Que a mí desde siempre Me han gustado Entonces Por eso que conecté Mucho emocionalmente Con esta conferencia Y además Ellos dos Me encantan O sea Me encanta Que sean hermanos Me encanta La familia Que han creado En términos De la gente Que trabaja Con y para ellos Me parece Una empresa Un ejemplo A seguir Me enorgullece Un montón Que sean mexicanos Y que estén Haciendo cosas Tan chingonas Y que le estén Mostrando al mundo Que hacemos Un montón De cosas Chingonas En México Entonces Como que Hubo muchas cosas Ahí Y su trabajo Es espectacular O sea La dedicación Las horas Que le entregan A cada cosa Creo que a diferencia De otras disciplinas ¿No? Esta en particular Del stop motion Es como Invertir un montón De tiempo De tu vida Para solo ver Treinta minutos Ellos nos contaban Su primer trabajo Cinco años De su vida Para treinta minutos Y cuando tú Te sientas a ver Creo que Como persona Que consume Estos contenidos A veces No tienes Como la conciencia De todo el trabajo Que conlleva Hacer algo así Entonces Me encantó A mí Me conmocionó Muchísimo Y su trabajo Me parece impecable O sea Me parece brutal Yo ya había Conocido algunas cosas De su trabajo Pero no a profundidad No sabía Como todo lo que Están haciendo Todo lo que les ha costado Nos contaron su historia De como Que fue llegar a HBO Porque obviamente Nada fue de la noche A la mañana Pero me encanta Lo que están haciendo Y además Me encanta Lo que sigue Que nos contaron Los planes a futuro Y me encanta Que sigan Teniendo tanta chamba Y además Que lo hagan Desde el corazón Y se siente ¿No? Hay dos obras Que yo no conocía En lo absoluto Una se llama Revoltoso Donde es un cortometraje Que además fue Multipremiado Y lo que los lleva HBO Max Fue Sustos ocultos De Frankeida Se llama Ajá Que me encanta Porque digamos Todas estas frustraciones Que van teniendo A lo largo de su carrera Y todas las puertas Que le van cerrando Crean a este personaje Como Frankeida Y todo lo ponen ahí O sea Todo esto que reciben Del mundo real Lo transforman En un personaje Y lo colocan En este gran personaje Que finalmente llega A HBO Max Y me quedo Con tres frases Muy importantes La primera es Cuando no tienes nada Tienes todo Y eso me encanta Porque Mucho de lo que Hemos visto O hemos criticado En estos tiempos Es que el confort Mata la creatividad Y la innovación Y la razón Es porque necesitas Estar En un punto Incómodo En un punto De carencia Para desatar Esa libertad Que te provoca Crear Y para ellos Así ha sido Ellos como tú mencionas La parte del fracaso Siempre los ha llevado Al no estar confortables Y que nunca pudieron Realmente bajar Ningún apoyo gubernamental Y esta libertad De no estar dependiendo De un apoyo gubernamental Por lo tanto De intereses O de opiniones Que igual ellos No compartían Lo único que les dieron Fue libertad Absoluta Para crear Y una de las Cosas que hacen A Cinema Fantasma Cinema Fantasma Es esa libertad Segunda frase Es El arte Es lo que salva A la humanidad Y eso Estoy de acuerdo O sea creo que A partir de toda la historia Que podemos hacer Y el análisis De la historia Del arte En paralelo Con lo que estaba Ocurriendo Con el mundo Finalmente te das cuenta Que hay una conversación En donde Uno de los escapes Para poder entender Lo complejo Que es el mundo Lo problemático Que puede ser Una fase en crisis Es que recurres Al arte Para poder Sacar Todas esas presiones Y transformarlo En algo más Creo que Cinema Fantasma No ha dejado De ser Esa compañía Que está buscando Constantemente Esta manifestación Artística Mucho más allá De crear Una conversación Comercial A secas Que al final El día Vives de comercializar Tus obras Por supuesto Pero el primer fin Lo que están persiguiendo Es justo manifestar Sus puntos de vista Y convertirlos En estos personajes Que cuentan Las historias A través De todas las producciones Que hacen en stop motion Y creo que Algo bien bonito Que como bien mencionas Johnny Quiero resaltar El personaje De Frank Hilda Al final del día Fue un punto De fuga Y eso me dio A mí como una reflexión De cuál es Nuestro punto De fuga Porque siempre Siempre tienes Como creativo Y como creador Siempre tienes Alguna frustración O algo no resuelto Pero cuando Conviertes eso En combustible Y lo sabes Desfogar en algo Se convierte En algo precioso En este caso Una obra de arte Creo que Eso me lleva A mí En lo personal A reflexionar Sobre cuál es Este punto De fuga Que creo que Hoy en día No estoy teniendo A lo mejor No tan consciente Me estoy Dejando absorber Por muchas otras cosas Que no digo Que estén mal Pero que Sí me gustaría Como tener Este desfogue ¿En qué voy a terminar Concentrando Desahogando esta energía? Que es mucho Lo que la innovación Tiene Exploración Y explotación Creo que Cuando eres Demasiado funcional Y premias Tu performance Y pones como Que todo el esfuerzo En el performance No exploras Esos puntos De fuga Que al final del día Son los puntos De fuga Los que te traen Nuevas cosas Que puedes explotar Después Creo que lo que ha hecho Cinema Fantasma Y lo que te está pasando A ti Fer Es que En el mundo Que estamos viviendo Es tan de performance Que olvidamos Esta parte De exploración Y puntos de fuga Que te da el arte Y creo que Cinema Fantasma Fue un recordatorio Amistoso Pero disruptivo Sobre las cosas Que hemos dejado De hacer Con tanta intensidad Y a mí La verdad Que te dediques Tantos años Por unos segundos Es impresionante Yo amaba No sé A los deportistas De alto rendimiento Que corren Una carrera De 100 metros Y son unos segundos De su vida Pero entrenaron 8 años Aquí es muy parecido La dedicación Que tienen El cuidar la historia El estar explorando Las tomas Narrativas Etcétera Son inversiones De años Para provocar Segundos De historia Y esa dedicación Casi no la encuentras Ya en ningún lado Porque además Esto lo hacen Totalmente artesanal Sí Me encantó Y pues Nada De verdad Auguro muchísimo éxito Porque las cosas Que se hacen así Desde el corazón No pueden tener Otro rumbo U otro camino Y me quedé con ganas Fer de entrevistar Roy y Arturo Porque justo Esto ocurrió En el día 1 Y justo cuando termina Cinema Fantasma Es cuando tuvimos Que movernos A la celebración Ya del podcast Y nos perdimos El resto De conversaciones Y conferencias En ese día Pero el día 2 Sí que estuvimos Todo el tiempo El día 2 Arrancamos Con Intus En lo personal Yo no los conocía Es un estudio Interactivo Multimedia Que se dedica A hacer un montón De cosas Desde experiencias Inmersivas Interactivas Y bueno Algo que me gustó Mucho Es la visión Que tienen Incluso la historia De por qué se llama Intus Y sobre todo Lo arraigado Que tienen Sus creadores En términos Filosóficos De por qué Están creando Lo que están creando Me parece Que tienen Un origen Súper lindo Y que además Coincide Que en este tiempo Yo estoy muy interesada Y estudiando mucho Y aprendiendo mucho Sobre filosofía Y mucho De lo que ellos Para ellos Es inspiración Como Geth Y otros autores Steiner Hegel Exacto O sea Como que me retumbó Muchísimo Porque es justo Lo que hoy En este momento Yo estoy Leyendo Y estudiando Y como que Claro Tiene sentido Al final del día El arte Y las poesías Y todo esto Que a veces Pensamos Que nos es ajeno En realidad Ahí hay muchas Respuestas Que incluso Son inspiradoras Gil Castro Fer es el nombre Del creador Y director De esta compañía Y recuerdo mucho Que así en el día 2 Entramos Y nos tomamos Una foto En una Puesta Inmersiva Interactiva Increíble Que pueden ver La foto que nos tomamos En el Instagram De cada quien Y al lado estaba Gil Y no sabíamos Que él era el creador Exacto Y él estaba viéndonos Como de reojo De cómo interactuaba Un humano Con esa obra Que había puesto En ese lugar Creo que al final del día Gil Lo que ha venido Experimentando Y ojo Lo pongo como Entre paréntesis también Él ha sido Un músico frustrado Su primera Incursión En el mundo artístico Fue a través De la música Y luego se da cuenta Que la música Puede ser parte De la narrativa De estas experiencias Inmersivas Que está buscando Pero es a través De este punto De vista filosófico Que está jugando Con la interacción Y exploración Entre el objeto El cuerpo El movimiento Y la interacción Y esa búsqueda De estos cuatro conceptos Emergiendo entre ellos Chocando entre ellos Es lo que ha creado Prácticamente cada una De las ejecuciones Que Gil Castro Y el equipo de Itos Han desarrollado Me quedo con un proyecto Que pusieron De hecho me quedo Con un par En donde habla Por ejemplo Life of the neurons La vida De las neuronas Uf ese estuvo brutal Brutal Y lo ha expuesto En Nueva York Lo ha llevado A Washington D.C. Y está llevando A otros lugares Del mundo Está brutal Y es un acercamiento A si tú fueras Un navegante Dentro del cerebro Humano Y vieras Cómo funcionan Las neuronas Y la interacción Entre ellas Es espectacular Creo que esa parte Filosófica Se ve muy bien Reflejada En este trabajo Porque es Como algo Abstracto Que no podemos Conocer O entender A profundidad Que es nuestro cerebro Y que sigue siendo En muchos sentidos Un misterio Cómo puedes En algún momento Convertirte Como en un navegante En tu propio cerebro Y ver las neuronas Y además Cómo eso Románticamente Se conecta Con el cosmos Con estas interacciones Que tampoco No son Tan fáciles De entender Porque son Fuera de este mundo Litoral Y que aquí Lo puedes sentir Incluso aunque Obviamente era un video El que nos estaban poniendo O sea Ya no quiero pensar Que es estar ahí En la obra Totalmente Y algo Fer que Gil Ha venido Experimentando Y que tú y yo Nos emocionamos Con eso Y que ya lo mencionaste Ahorita Sobre su acercamiento Con la filosofía Es que Fue evolucionando Porque primero Él hablaba de pasión Y de esta pasión Y cómo la fue conectando Luego Esa pasión Se fue convirtiendo En un propósito Pero De nada sirve Tener una pasión Y un propósito Si no está conectado A una filosofía Y esa filosofía Es la base Con la cual Él crea todo Al final Habla de esta Imaginación Más inspiración Más intuición Y pone una palabra Que yo no había Explorado jamás Se llama Antroposofia Que justo Habla de eso De esa imaginación De esa inspiración Y de esa intuición Que le permite Conectar Todo lo que ha venido Explorando a través De Intus Lo cual Me parece fabuloso El segundo proyecto Que esto tiene que ver Más con mis pasiones Personales Es el proyecto Que hizo con Nike Hicieron como un Soccer Instalación fascinante Donde tú Armas una reta En la calle Por ejemplo Imagínate un Fútbol 7 Solo que En lugar de que El cemento Del suelo Con el que juegas Fútbol Ahora está intervenido Por proyectores Y cuando metes Un gol Pues la proyección Se invade Todo el campo Y dice gol O hay cosas Interactivas Ocurriendo al mismo Tiempo que el partido Se va a desarrollar O sea es una cancha De fútbol Interactiva Así es Lo cual lleva A otro nivel De conversación Y de interacción A ese deporte Y es algo De lo que Hoy cuando Prendes la tele Y ves el partido De fútbol Dices Men Hay décadas De no exploración De formatos nuevos Que se están perdiendo Y que también En este caso Gil Castro Y su equipo Si lo han venido Explorando Y es como Oye Esto lo necesita Ver la FIFA Ahora mismo Porque creó Una nueva narrativa Y eso me encanta John Para cerrar A mí me gustaría Resaltar esto último Que mencionabas De la antroposofía Y es Bueno Él Nos platicaba Cuáles son Sus inspiradores O estas personas Que él lee Y consulta Y uno de ellos Es Rudolf Steiner Y Quien es el creador De este concepto De antroposofía Y algo que me gustó Mucho es Bueno Yo conocía A Steiner Como bien lo dijeron En la propia conferencia Gracias a que Él es el creador Del método Waldorf Que en educación Eso está siendo Como un hito Pero no conocía Esta parte Y obviamente Ya compré el libro Y ya estoy ahí Porque soy esa persona Leyendo esto Y creo que Es algo que En estos tiempos Es bastante poderoso Y luego también Habló De Fausto De Goet Y habló De Mephistófeles Y del método De Hegel Y bueno De algo Que siempre hablamos Nosotros Sobre diseñar La realidad Pero también Diseñar La ficción Habló Del ánima Y habló De un montón De cosas Que insisto Me hicieron Mucho sentido Y que A mí Lo que me deja Y lo que quiero Compartir Con ustedes Es que Como creadores Y creativos Si creo Que debemos Pues consultar Empaparnos Sobre los temas Filosóficos Porque al final Del día Mucho del trabajo Que hacemos El 99% Del trabajo Que hacemos Ya sea Para una marca O por el placer De hacerlo Tiene que ver Con estas emociones Con esta profundidad De qué significa Ser humano Y qué significa Estar aquí Y sin el afán De ponerme Existencialista Ni nada Pero sí Todo lo que hacemos Termina en esas Grandes preguntas O se origina A partir de ellas Entonces Me parece Muy importante Resaltar que Ya sea que lean A Rudolf Steiner O a quien Ustedes quieran Pero sí Como volver A este tema De consultar La filosofía Leer poesía Es algo que A veces No nos damos tiempo Los creadores Y creo que Deberíamos hacerlo más Los dejamos Con Gil Castro Porque tenemos Una pequeña conversación Con él Por ejemplo Yo soy muy Fanático De Octavio Paz Se me hace como El gran Poeta mexicano Y él hablaba De que Me encanta Como dice Que La poesía Es como Como esta Es como Lo erótico De la sexualidad O sea Lo sexual Es lo erótico Y la poesía Sería Un análogo Del lenguaje Y si lo llevamos Como al término De la tecnología Yo siento Que la tecnología Generalmente O todos estos Como estos nuevos medios Como que No tienen contenido Muchas veces Son imágenes Muy atractivas Muy bonitas Que son Muy eye candy O sea Tienes mucho eye candy Todo el tiempo Sobre todo Con Hollywood Las redes sociales Etcétera Hay muchísimo eye candy Pero tienen Como la falta De conceptos Entonces yo creo Y en mi quehacer Diario Es que Si no alimentas No tiene que ser filosofía Pero si no alimentas Tu creatividad Con poesía Con Con una forma Diferente De poder expresarte Siempre la tecnología Le va a faltar Ese lado humano Como que La inteligencia artificial Es Lo que está de moda Ahora Y es lo que viene Y máquinas Y robots Y ahora Mi journey Que te crea Imágenes A partir de textos Y cosas Que cada vez Van a ser Mucho más complejas Pero por ejemplo Mi journey La otra vez Puse justo así El laberinto De la soledad De Octavio Paz Y me sacó Una imagen Como Muy Impresionante Porque al final Las palabras Al final Por ejemplo Estaba leyendo Eso que dice Octavio Paz Hablando con Con Borges Le dice ¿Cómo Sería una frase Poética Este Corta Y Borges Le contesta Como La luna Espejo del tiempo Y es muy corta ¿No? Pero te hace pensar Muchísimo Es como Solo una imagen O sea La luna Pues si la ves Pues es como Va marcando el tiempo Pero al mismo tiempo Es el espejo O parecería Como el espejo Del sol Pero también Tiene que ver Con la mar Y es Solo una frase Que te permite Como Explorar creativamente Muchas cosas Y siento que Muchos de nosotros O de mis colegas O de la gente Que está trabajando En esto Como que a veces Olvidamos la profundidad Que hubo De otros Grandes Poetas Filósofos O gente De la literatura Que sin ellos Pues toda esta parte Creativa Muy visual Se queda Sin justificación Desde mi punto de vista Por ejemplo El arte Antes era Era como Tú percibías Una obra Y a veces Bueno Tal vez Hasta antes De que se considerara Arte de todos Los templos Y todo eso Era como Información O algo que tú Como espectador Pues observabas Después por ejemplo Velázquez Que hizo Las Meninas Que es como Una de las obras Más cabronas Interactivas Desde mi punto de vista Porque ahí El espectador Es parte de la obra Cuando ves Las Meninas Y tú eres Estos reyes Que se están viendo En un espejo Pues rompe Como el esquema De como debe de ser El arte Ahora creo que Hemos llegado A una A una Como inmersión Tan fuerte En el yo En el individuo Que ahora el arte Es interactivo Sin el espectador El arte Ya no funciona Entonces desde mi punto de vista Como que El arte del futuro Va a ser interactivo Porque Ahora El espectador Es de alguna forma El artista Y eso cambia También la forma De crear Y lo mismo Cuando hacemos Cosas inmersivas Si te fijas En lo inmersivo Todo es desde el punto de vista De lo subjetivo Porque Como están hechos Los cuartos Como funciona el VR Como funciona Todas estas tecnologías Son desde el punto de vista Del observador Que van Como mezclado Con física Y con cosas Como la física cuántica El observador El que ve Es el que El que percibe La obra Entonces si Si creo que Para futuro Como que el arte interactivo Y el inmersivo Es muy Muy particular Y de nuestra época Porque tiene que ver Con lo subjetivo Con la inmersión Del yo Pero también Eso es una parte interesante Porque cuando Te metes dentro De ti mismo Lo que estás buscando Es el otro Y es esa como Como siempre Ir dentro de mí Pero buscando el otro Es muy interesante Yo creo que En el nombre De la civilización futura Yo creo que La fuerza La gran fuerza Que tenemos Es el amor Y lo único Que tenemos Donde construir Es a partir del amor El amor A uno mismo Y a los otros No hay una fuerza Más grande Y por ejemplo La historia del amor También de alguna forma Es histórica Porque el pasado Cuando estudias A los griegos Y estudias A los orientales Por ejemplo Cuando estudias El budismo Para ellos Por ejemplo El amor Es como el karma Tú no decides amar Sino el karma Es el que Te pone en una posición En donde puedes Amar o no amar Pero después De que va surgiendo Pues toda la filosofía Y Virgilio Y otros Otros autores Aristóteles Va surgiendo Todo esto Parece como si El mismo amor Se fuera Como desembarazando Como que cada vez Somos más conscientes De la fuerza Que tiene Y creo que Todavía no hemos llegado A entender La magnitud De la fuerza Del amor Y si le tuviera Que dejar algo En el futuro Pues si sería Pues eso Como crecer Esa fuerza Como cada día Hacerla más consciente Y explorar Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black John Luego vino Una conferencia En la cual Tú desafortunadamente No pudiste Estar al 100% Pero que Obviamente Yo sí me quedé Y la razón Por la que yo no pudo Es porque estaba Entrevistando A otras personas Del evento Entonces Bueno Me refiero A A Estudio Que es un estudio Que tiene sede En Barcelona Desde el 2007 Y me encantó Lo que Lo que hacen acá Por una sencilla razón Podemos decir Hay un montón de estudios Que hacen este tipo De arte O que se enfocan En este tipo de cosas Sí Por supuesto Pero algo Que me gustó Muchísimo Es La creadora Que es Verónica Fuerte Que está detrás De todo esto Y la No sé cómo decir Es que debe haber Una palabra Pero esta ligereza Con la que Ella presentó Y Y como Sí Sutileza Con la que trabaja Y que se ve reflejado En su propio trabajo Y Y en El alma De A Estudio Me encantó O sea Es Si fuera una persona Si esta marca Fue una persona Siento que es una persona Súper liviana Súper ligera Muy libre Muy creativa Colorida O sea Es como Una personalidad Muy muy ligera Y a través De esta ligereza Ha creado Cosas profundas Que eso es lo que Me parece Bastante interesante O sea Cuando digo ligero No se imaginen Como alguien Echando la flojera O así Sino alguien Que a través De esa soltura Puede hacer Trabajos Muy bonitos Y de todo Lo que nos mostró De su trabajo Que por supuesto Marcas de cerveza Marcas de vino Cosas que han hecho Solamente por el amor Al arte De las cuales Quizás no ganas dinero Pero ganas esta experimentación Y te permite eso Explorar cosas nuevas Con clientes Que ya puedes Comercializar Etcétera Me gustaron Sobre todo Los proyectos Que hacen Para ellos mismos O sea Lo que han hecho Con marcas Está muy lindo Muy bonito Pero a mí Lo que más me gustó Son los proyectos Que han hecho Para ellos mismos Y uno de esos proyectos Que es como Yo siempre lo he pensado Y me encantaría Que existiera Y qué bueno Que ya hay alguien Que lo está llevando A la realidad Son unos lentes Modulares Lo que hicieron El equipo Fue Diseñar Una Como base Como un armazón Base Que es De un color Ahí transparente Y sobre ese armazón Base Montar una serie De módulos Para que tú puedas Tener tus lentes Rojos Amarillos Verdes Pero no solo eso No solo cambian De color Sino también A lo mejor Hay un día Que quieres usar Unos lentes Súper gruesos Y otro día Quieres usar Unos lentes Más estilizados Porque vas A un evento Mucho más formal Entonces lo puedes hacer Más de 600 combinaciones Y ahorita están trabajando Ya tienen los prototipos Y esos son El tipo de proyectos Que creo que Que como estudio O como agencia Que hace este tipo De cosas Como que son Más inspiradores O a mí en lo particular Me resultan más inspiradores Aquellos proyectos Que se hacen Solamente porque Tuviste una idea Y se te ocurrió algo Y lo quieres llevar a cabo Y te reúnes Con otra gente Porque algo que sí Tocaba Mucho en la charla Es que Pues no puedes ser Especialista en todo Y esta colaboración De salir a buscar Gente que haga Las cosas Que tú idealizaste Y que lo haga mejor Que tú Y que lo pueda llevar A la realidad Y tangibilizarlo Creo que es algo Súper valioso A mí me gustó mucho Y además Verónica Fuerte Insisto Era como muy O sea Como que Como que es como Yo quiero una amiga así ¿No? Súper ligera Súper linda Nos contó mucho De cómo han creado cosas Y otro de los proyectos Y otro de los proyectos Que me llamó Mucho la atención Que también fue Un proyecto Como e-house O para ellos mismos Fue una serie De charlas Con mujeres ¿No? Para poner en la conversación Pues qué pasa Con las mujeres En las industrias creativas Cuáles son nuestros problemas Nuestras perspectivas Y eso lo convirtieron En un podcast Que se llama Women at work Y ya lo empecé a escuchar Y la verdad Lo recomiendo Está muy bonito Y habla como De este liderazgo De las mujeres En la industria creativa Y muchas cosas Que en otros podcasts No se hablan Porque lamentablemente Muchos podcasts Que hablan de estos temas Están pues liderados Por hombres Que no digo que esté mal Pero está bueno Que ellas hayan buscado Estas sesiones Y estas charlas Y lo hayan convertido En este proyecto Eso me encantó Y pues de ahí en fuera La verdad Su trabajo es súper bonito También sugiero Que a quien le interese Lo consulten En Instagram Están como A-Studio Así Todo junto Y pues Me encantó Lo que están haciendo Yo me quedé Solo un pedazo Fer Y recuerdo Que escuchar a Verónica Mencionar Y a lo largo De la conversación Lo fue Analizando Como Como entiende El poder De una marca De hecho Lo dice Así textual Es No sobre las tendencias Todo es sobre la marca Y la marca No vista solo Como el pensamiento Tradicional de la marca O sea Verónica Fuerte En los últimos 15 años De su vida Se dio cuenta Que el proponer El diseñar El exhibir El compartir El crear estos espacios Era mucho más importante Que hacer cualquier otra cosa Y cuando te das cuenta Que en el camino Esa imagen Esa imagen De Verónica Fuerte Esa marca creada Como Verónica Fuerte En su interacción Con A-Studio Que es la compañía Que fundó Finalmente Es una entrega De dos marcas Colisionando Y que cuando están Colaborando Entregan valor Creo Que de entre Todas las conversaciones Que hubo en OFF Esta fue Muy clara Y de las que escuchamos Claro está Muy clara En este nuevo Valor De inversión Que tenemos Todos los creadores Sobre realmente Entendernos Como una marca Y a partir de ahí Explorar todo lo que queramos Y eso es algo Que realmente Me encantó De Verónica Fuerte Y los dejamos Con esta pequeña Conversación Que tuvimos con ella Bueno Yo creo que Todos sabíamos Que esto iba a pasar Entonces Al final Es sacar provecho De ello La El algoritmo Siempre necesitará Del humano De momento Entonces Siempre necesitará O sea Crear algo Que ya no Que no existe Y eso Lo tenemos que hacer Nosotros De momento Los humanos Entonces La data Extra Que no está Ahora ahí Pues es la que Es nuestra tarea Crear cosas Que todavía no existen Es bueno Es ponernos Es como Otra competencia ¿No? En vez de Esa persona O ese estudio O lo que sea Pues ahora tenemos Este algoritmo Esto es como Me siento Como cuando Vuelan fotografía Digital Claro Es que está Y tenemos Que estar Y convivir Con ello Y ya está Y sacar provecho Que a lo mejor Este algoritmo Nos ayuda A hacer un proyecto Con una técnica Específica Que no sé Al final Es verlo Como un amigo Y no enemigo Yo enseñaré Yo enseñaré Lo que yo sé ¿Vale? No voy a enseñar Algo que no sé Entonces Yo Intento Aprender Para hacerlo mejor Porque no Para enseñarlo Necesito saber Entonces Yo hago mucha terapia Mucho coaching Mucho trabajo Para poderlo enseñar Bien Porque puede ser Que tengas un talento Brutal Pero que luego No lo sepas Enseñar O explicar Y en mi caso Es Ahora Mi esfuerzo No es tanto Que si siempre Será en diseño Y creatividad Pero hay otro esfuerzo Que es como Esta marca Este estilo Esta manera De trabajar La puedo Explicar A mi equipo A mis clientes O personas Que como un banquero Que no tienen idea Eso es un trabajo Tengo que aprender A hacerlo El cariño Por el entorno Por la naturaleza Que el respeto Y esto es lo más importante Creo Porque si no No existirá Ni el futuro Esa civilización Ni nada Entonces Sí que es para mí Yo creo que ahora mismo Es Y ahora Y tenía que haber sido Hace muchos años Es el respeto Y el cariño Por la naturaleza Y luego Nos tocó ver A Alejandro Magallanes De quien A mí siempre Me ha gustado mucho Su trabajo Sobre todo Como esta perspectiva Que tiene De las imágenes Y las palabras Y las palabras Convertidas en imágenes Y cómo te evocan De hecho Así inició su charla ¿No? Como haciéndonos Un pequeño ejercicio Sobre cuando te dicen Una frase Cómo te imaginas algo Y cuando le van agregando Nuevas palabras A esa frase Te va cambiando La imagen que tienes En tu cabeza De ese algo Me encanta ese juego Fer ¿Lo puedo emular? Vale A ver todos A ver todos Y citando a Alejandro Magallanes Perdón por el ejemplo Pero a ver Va para allá Imagínense Un perro Ahora Imagínense Un perro callejero Ahora Imagínense Un perro callejero Morado Ahora Imagínense Un perro callejero Morado Disfrazado De gato Ya Tan solo La textualidad Que ponía Alejandro Magallanes Sobre cómo Un texto Cambia Toda tu concepción Visual Es ese poder Que ha venido Alejandro Defendiendo A lo largo De sus últimos años Porque cualquier cosa Que crea Parte de un texto Y de repente Fer Cuando hablamos De inteligencia artificial En los últimos episodios De Crave Talks Nos damos cuenta Que estos prompts Estos textos Previos A la ejecución De algo Desarrollado Con inteligencia artificial Termina siendo La base El texto Por lo tanto Las palabras Y lo leo textual De una frase que dice Es la magia De trabajar Con palabras E imágenes Las palabras Son imágenes Y tiene Total razón Alejandro Me gusta De hecho En su trabajo Hay una frase Que dice Las letras Son dibujos Y me gusta mucho Porque tiene Total razón Y total sentido O sea Todo lo que nosotros Logramos concebir Y de hecho Eso lo voy a enlazar Con un libro Que estoy leyendo ahorita Que se llama La historia De la curiosidad Justo habla De cómo el lenguaje O sea Cómo es maravilloso Que nos hayamos logrado Poner de acuerdo En el mundo En decir Que un árbol Es un árbol Y no es otra cosa Al final del día Las palabras Pueden cambiar Totalmente Nuestras concepciones Y cada una Cada persona Tendrá una visión Distinta de ese árbol Pero sabrá Que es un árbol Al final Y las palabras Al convertirse En imágenes Y viceversa Tienen total interrelación Y él Gran parte De su trabajo Como ya dijiste John Pues lo ha dedicado A esta interrelación A esta relación Entre las imágenes Las palabras Y viceversa Y por supuesto Eso lo ha llevado A crear Un montón Cientos De portadas De libros Que me parece Fabuloso O sea Que tu trabajo Sea ser portadas De libros Me parece Como fabuloso ¿No? Me encanta Que haya hecho eso Y de hecho Con los libros Hay un tema Que a mí me enamoró Que yo no conocía De Alejandro Él agarra Libros Que nadie quiere Que están en las librerías Y que inclusive Ya te dicen Llévatelo gratis Ya llévatelo Él agarra ese libro Y lo desactiva Déjame me explico Lo desactiva Porque lo hunde En pintura blanca Y entonces Interviene Una vez que ya está seco Y que finalmente Termina sacando Un libro en blanco Él termina Interviniéndolo Con una portada distinta A mano Con frases Cosas que se le van ocurriendo Lo cual está interesante Porque Le llama Libros fósiles Libros fósiles Desactiva Lo ve como un artefacto Desactivado En la función principal En la cual el libro Fue creado Pero él rescata Ese libro Que ya nadie está leyendo Para desactivarlo Y darle una nueva Función artística Una reimaginación Una refunción Que a mí me encantó Esa parte experimental De Alejandro Y que ya Quiero tener Un libro fósil De él Para tenerlo Ahí coleccionable Y te recuerda Que todo lo que Estamos creando Al final También necesita Diseñar su fin Y nada más digno Que convertirte En un libro fósil Sí Interpretación Interpretación Etcétera Me gustó mucho Nos mostró Gran parte De su trabajo De las portadas De libros Que ha hecho De las personas Para las cuales Ha podido O con las cuales Ha podido colaborar De los carteles Que también ha hecho Para diferentes eventos Por ejemplo Para Ambulante Y para un montón De festivales Y bueno Obviamente También lo que ha hecho Para pósters De películas Y bueno Su trabajo La verdad es que Es bastante prolífico O sea Ha hecho un montón Yo mucho Yo había visto Muchos de estos libros Que nos mostraba Pero no sabía Que los había ilustrado Las portadas O creado Estos diseños De hecho John Un libro Que acabamos De comprar El de Pop bueno Y pop malo Exacto Que no lo hemos leído Porque apenas lo compramos Él hizo la portada ¿No? Y él Da clases en centro Y ahora están A punto de explorar Algo que me parece Fantástico Que es esta convergencia Entre las nuevas Tecnologías Llamadas Realidad Virtual Y realidad Aumentada Con lo tradicional Que es los dibujos A mano alzada Que él hace mucho Esa técnica ¿No? Y ahora Esos dibujos Que él ha hecho Van a cobrar vida En estos mundos Entonces imagínense Que dibuja Un perrito Un gatito Y lo llevan A una escala Súper grande ¿No? Este Una escala Del tamaño De un ser humano Y ese dibujo Cobra vida Y eso me parece Lindísimo Que un artista Se permita Y que no esté Renuente a decir Ay no Lo mío es el papel Y yo me voy a morir Haciendo papel Sino que esté abierto A decir Bueno Lo mío es el papel Pero estoy abierto A que otras personas Y otros artistas De otras disciplinas Que tienen que ver Con la tecnología Lleven a cabo O le den una nueva Interpretación A estos dibujos Los dejamos Con Alejandro Magallanes Y una conversación Que tuvimos con él Es una buenísima pregunta Porque aparte Como estamos En el inicio De todo esto Es muy interesante De hecho Con Justo O sea es curioso En la clase Que yo doy En la universidad Centro Unas alumnas Y unos alumnos Hicieron su trabajo Con inteligencia artificial O sea Lo cual Me pareció Muy divertido Pero claro Les dije No De eso no se trataba El ejercicio Lo comentaremos En otra clase Yo creo que es una herramienta Potentísima Hay que ver O sea me parece Que se va a desarrollar Cada vez más Y que es curioso Imaginarte Que por medio De justo De puros textos Literarios Quien escriba mejor Probablemente vaya A generar mejores imágenes Ahora hay una cosa También por ejemplo Que hay programas ahora Y que ya están funcionando Que están haciendo Que es para escribir textos Entonces va a ser muy curioso Como justo esta Pues estos textos Que es muy probable Que queden increíbles Algunos Algunos no Como en todo Pero Y después con ilustraciones Que Entonces me parece Que es como Por lo menos interesante Vamos a ver Cómo se va desarrollando Y vamos a ver De qué forma Podemos dirigir Si es que Porque ahorita Ya nos está llegando Como toda la ciencia ficción Cómo Vamos a poder dirigir Esto O sea decir Cómo O si solamente Van a ser autogenerativos Porque ya también Hay varios programas Que se nutren de internet Y hacen como imágenes Increíbles O ahorita Por ejemplo Muchas imágenes De glitch Que también son increíbles Entonces a mí Como visualidad Me gusta Yo creo que Que en principio Tendremos que aclarar Cuáles son Hechas Me parece Me parece Como si estuvieramos Viviendo un episodio En un episodio Alternativo De la película Inteligencia artificial O sea De alguna forma Bueno esta película Que ya tiene No sé 15 años Quizá Pues ya hablaba Es de Spielberg Exactamente Si no me equivoco Es un guion De Kubrick Ajá Bueno pues yo creo que Esa película Es así Realmente Es increíble Porque si es Adelantado Lo que estamos Platicando ahorita Que justo había Pues desde el robot Que era el mejor amante Hasta Digamos el niño Que solamente podía amar Y que estaba programado Para eso Y solamente podía Entonces en esa película Bueno hablando Es muy curioso Como el fin Último de la película O sea que Que otra civilización Pudo conocer la nuestra A través de De este programa De amor Hecho por él Entonces Pensando como en eso Es muy interesante Ver como vamos a dirigir Como Como eso Y ya después Como participar O sea porque si Ese sí Y sí creo que Que es como cosa De De prueba Y error O sea al final No me extraña Que se puedan hacer Estas cosas Porque los seres humanos Finalmente somos muy parecidos Yo creo que claro Esto depende de cada De cada persona Pero Pero Yo creo que Que justo Por ejemplo Estos encuentros Como en el que estamos Son interesantes Justo para Ampliar como La visión De las posibilidades De lo que existe Entonces Este Realmente Yo creo que Luego Nosotros funcionamos Como que Dices Ay me gustaría Hacer eso O por lo menos Como tu versión De una cosa similar Y pues ya va Como cambiando Y va como Entonces Yo creo que Que la Por ejemplo Es chistoso Si pensamos En una cosa Tan sencilla Como dibujar Dibujar Bueno pues Puedes dibujar En el aire Con el dedo Sin que quede Registro Sino simplemente Con Con la mente Puedes dibujar En cemento O en la arena De la playa Y se lo lleva O en un ipad O sea como que En realidad Pero si son Distintos dibujos Son distintos medios Entonces Me parecería Que tratar De imitar Por ejemplo Un dibujo Con crayola Con una crayola Digital Bueno Está bien O sea si quieres Pero por lo menos El placer Es distinto O sea el placer Que puede generar Esa actividad Me parece que Es distinto Ni mayor ni menor Sino ya también Depende de eso Yo tengo Conocidas y conocidos Que todo lo hacen En la tableta Y me encanta Aparte lo que hacen O sea que no No le veo Ni un Valor Digamos mayor Ni menor A hacerlo En cosas digitales Lo que si es que Pienso que Que los otros Pues bueno Si se siguen viendo Aunque se vaya la luz Pero yo creo que Que les diría Pónganse de acuerdo ¿No? En realidad Este Siempre pienso Conversar Está increíble Discutir también Y te puedes poner De acuerdo Y me parece Que ese O sea Desaparecimos Porque nunca Nos pusimos De acuerdo Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y John Este último bloque Estuvo Validumel Que es un estudio Fundado en dúo Por dos directores Que parecen Surrealistas ¿No? Que son Julian Balli Y Ev Duhamel Que es una artista Y diseñadora visual Y pues ellos Trabajan juntos Son originarios De Montreal Canadá Y todo el trabajo Que han hecho Es súper divertido Es un abordaje Totalmente Surrealista Y me encanta Porque una de las frases Que más recuerdo De la conferencia Es ¿Por qué no hacer Como real Lo irreal? ¿Quién nos ha dicho Que si algo no puede Un huevo no puede flotar Pues hacemos que flote ¿No? Y esta parte De tan surreal Tan irreal Me encantó Porque está reflejada En su trabajo Han hecho Trabajos para Para Google Y para un montón De empresas Y marcas Y de verdad Ya no quiero decir nada Porque creo que Esta es una de las conferencias Que sí tenías Que haber estado Porque mucho fue visual Más de palabras 100% visual Pero pueden seguir Su trabajo En Instagram Como Lo voy a decir Su Su nickname O su Handname Handle Este Como se escribe Que es Valledujamel En Validumel Es su pronunciación Valledujamel Así los encuentran En Instagram Si no de todas maneras Vamos a dejar a todos En La liga En nuestras redes sociales Y es algo Que deben ver Esto sí No lo deben escuchar Deben verlo Sí Totalmente Me quedo solo con una frase Para cerrar la reseña Con ellos Puso Creando escenas surrealistas Estimulamos las conexiones De nuestro cerebro Nos encanta Romper la lógica Y es cuando te das cuenta Que realmente Esas rupturas Estas disrupciones Fer Son las que pueden provocar Estas exploraciones visuales Que proponen Y luego vino John Brendan Doe Que a mí me encantó Su trabajo Porque es Como una visualización De datos Pero No en el estricto sentido Sino mucho más experimental Mucho más De código generativo Mucho más Exploratoria Como Como una nueva línea De data Visual De visualización De datos ¿No? No la estricta infografía O la clásica Donde todo está ordenado Sino algo más allá Algo que te hace reflexionar Que te hace sentir Algo que incluso Raya en el arte O sea Que a lo mejor No cumple Con algo Tan utilitario Como la visualización De datos Pero que al final Te provoca Una reflexión Y me encantó Su abordaje Sobre este tema Y un video Que recuerdo Perfectamente Es Una Un código Generativo Que es este código Que se va generando De manera automática A través de programación Sobre una chica Danzando Y que tú Aunque veías El código Danzar Podías sentir Y te transmitía La misma emoción Que cuando ves A una bailarina Y eso me dejó Pensando Un montón de cosas Que ya diré En otro episodio Porque ahora No me va a dar tiempo Pero como Las emociones Se pueden transmitir No es que veas A un humano Haciendo algo Sino Se pueden transmitir Incluso en el sentido Más abstracto posible Y me gusta mucho Un statement Que puso En la conferencia Que es Me gusta Hacer de lo extraño Algo familiar No me interesa Dar respuestas Me encanta Que la gente Se vaya Con más preguntas Cuestiónate a ti Para entender Lo que haces Y sin duda Me encanta Porque es un provocador Nato Y aunque ya es Una persona Madura en edad Prácticamente Nos ha enseñado Este arrojo Que ha tenido Con esta experimentación Entre data Interfaces Inteligencia artificial Y algoritmos Y luego Los últimos dos Que fueron State Design Boom 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 John Aquí si tú quieres Acaparar el micrófono Porque yo te vi Muy enrolado Con esta charla Prácticamente Me siento como él O sea State Design Cumple O más bien Fue mi conferencia Favorita De todo este evento Fue State Design Es un estudio Creado En Los Ángeles California Y nos contó Mucho Se llama Marcel Seul El creador De este estudio Como alguien Que tiene Esta imagen Y pasado Latino Llega a un lugar Donde Los Ángeles California Donde la competencia Creativa Está a un nivel Espectacular Y como Te vas ganando Territorio A partir De quien eres Y como vas Evolucionando En tu línea De tiempo Y él Su primera Intención Cuando creó State Design Fue No somos Los complacientes Es más Había esta Agresividad Creativa De aquí No vienes A hacer las cosas Normales Aquí es State Design Y esa Vulnerabilidad Con la cual Iba creciendo Y sintiendo Esta agresividad Y normalizando Todo lo que Él estaba diciendo ¿Sabes que esto Está mal? Necesitamos cambiarlo El estudio Ha venido Proponiendo Estas respuestas Su conversación Es brutal El diseño De su conversación Me pareció Espectacular Me encantó La narrativa Que tiene Sobre los fracasos La depresión Que tiene El enojo Que tuvo Cómo fue creando A través de esa Vulnerabilidad Y miedo Que sentía El State Design Hasta terminar Siendo hoy Un creativo Que está abierto En nuevos aprendizajes Que ya superó Ese miedo Y esa Vulnerabilidad Inicial Y ese enojo Que había Y ahora está Explorando otras líneas Que alimentan El estado actual Que tiene hoy El estudio Mucho de lo que Tú y yo Platicábamos Fer Cuando encontramos Con Luis Armando Jiménez Bravo Con los datos Que él tenía Sobre BlackBot De cómo creábamos A partir de nuestras Emociones reales De cómo nos sentíamos En ese momento Así le iba A la compañía Y State Design Viene a proponer Un estudio Que siente cosas Y las transmite A partir de las Creaciones que tiene Creo que lo más Importante De su conversación John Fue justo eso Cómo logró Canalizar Y transformar Y transmutar Sus emociones De una historia De mucho sufrimiento A una historia Mucho más De disfrute De dejar ir De soltar De aprender Y de no Perder esta Llama Que de niños Todos teníamos Y que a veces Dejamos en el camino Y finalmente John Llegamos con David Carson Que bueno Pues ya Con toda la reputación Que él tiene Él es uno De los diseñadores Más influyentes Del siglo XX Ha cambiado Y definido La estética Urbana Y ha hecho Como una mezcla De un montón De cosas Como entre Grunge Pero también El surf Y la fotografía Y también Los collage O los colajes O collages Como se diga Y toda esa parte Como mezclada En algo Que para muchos No tendría sentido Pero él hace Que funcione Y creo que también Este arrojo Que ya te da La edad ¿No? Pues ya Hay muchas cosas Que te dejan De importar Cuando vas creciendo Y creo que David Carson Es ese ejemplo ¿No? Ya Él ya tiene Una edad Donde Ya tocó Como Como los sabores Del éxito Y también Del fracaso Y como que Eso ya Lo lleva Como que Yo veo que es Un nuevo niño ¿No? Un niño Con experiencia Y pues Quien no conozca Tiene ahorita Una masterclass En masterclass En la plataforma En la plataforma De masterclass Y su charla Fue pues Un recorrido A este trabajo Que ha hecho Durante tantos años Que en realidad No Yo tenía Muchas expectativas Lo cual a veces Es incorrecto Tener tanta expectativa Yo pensaba Que su charla Iba a ser como Más dinámica Y más así Más enérgica Pero también Me gustó Que me llevara A otro lado ¿No? Donde es como Ya más relajado Más de como Pues miren Esta es mi chamba Y este es el que soy Ahora Y pues si quieren Y si no también ¿No? Como O sea Lo que voy Es que me inspira Como quiero llegar A esa edad Con ese arrojo De decir Bueno Ya hice lo que hice Y este soy yo Para mí ocurre algo Que sí critico Fer O sea Después de State Design Después de haber Claro On fire El escenario Cuando llega David Carson Que ojo David Carson Puede ser definido Como el hombre Museo De la estética Gráfica De finales Del siglo XX Punto O sea Y dices Ok Viene un ícono De todos Nuestros tiempos Y el inicio De los primeros Diez minutos De esta tranquilidad Y de este Valemadrismo En el escenario Porque Porque el wey Es ligero Como el aire O sea La manera en como Se sienta Uff Falló la computadora No pasa nada Uff Se va a quedar Sin pila No pasa nada Y sigue platicando ¿No? Luego termina Siendo demasiado lenta Sin embargo O sea La crítica que tengo Hoy de David Es que esperábamos O que se vio muy mal Después de ver El escenario en fuego O sea Hay gente que se salió Y eso Habla mucho De lo que pasó En la conversación Con David Eso no significa Que lo que haya dicho En su sesión Fue muy importante Hubo dos cosas brutales Fer La primera Uniqueness Is your best software Lo cual Lo cual abrazo De todo corazón Y es mucho De lo que hemos visto A lo largo De todo este tiempo De creación De este podcast Que hablamos De la creatividad humana Este Uniqueness Esta singularidad Que cada uno De los creadores Tiene Sin duda Es el software Que te lleva A ejecutar cosas Y para David Carson Esto es Uniqueness Is your best software Y la segunda Es Nadie puede copiar Tu ojo Y sensibilidad Y esto Nos vuelve Intrigantes ¿Cuál es el mensaje Que quieres enviar? ¿Qué quieres comunicar? Esto respecto A A Cómo funciona La crear Y compartir Y que alguien Te copie Tu estilo Es como Si está bien Que lo copien Pero Nadie puede ser tú Nadie puede copiar Tu ojo Y esa sensibilidad Creo que al final Todos los creadores Que están pensando En si crear Una marca personal O compartir Al final Al final Comparte Te haces viejo Y no queda Nada más Que tu propio Legado Y recuerdo De haber sido tú Y haber explorado Estas ideas Que tenías en la mente Porque lo que ha hecho David Carson Es explorarse Continuamente Una y otra vez Y eso lo reconozco Y eso lo puso En el escenario Y eso lo disfrutamos Demasiado Esto es Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black John Hasta aquí Le vamos a dejar Porque si fuera Por nosotros Seguiríamos hablando Espero que Se interesen Sobre todo En el evento En seguir el trabajo De otros creadores Y creativos Alrededor del mundo Que no se pierdan El siguiente Creo que si Escuchan este podcast Y si están Metidos en la industria creativa No se pueden perder El siguiente off El próximo año Que sabemos que Va a estar espectacular Como siempre Y yo no sé Si quieres agregar Algo más Si yo creo que Es importante Dar un aplauso De pie A todas las personas Que se atreven A retomar Proyectos Que se habían Cancelado Por culpa De estos dos años Covid Que ojo Todavía no ha terminado Pero que valiente El hacerlo Un abrazo A Juan Carlos Méndez Otro para Manolo Ortega Que son un par De personas Que creyeron En este proyecto Pero sobre todo A Josué Ibañez Que fue La persona Que trajo A México El concepto De off Que finalmente Termina trayéndolo De España Y convenciendo A toda la gente De off A Héctor A todos A que se puede hacer Algo acá Y que este puede ser Una entrada Para América Latina Creo que lo que está pasando Como movimiento creativo En América Latina Es digno de analizar Fer Y para despedirnos También no quisiera Dejar atrás Un audio Que tuvimos Con Josué Ibañez Que es justamente El portador Y el culpable De que Off México sea posible Pues lo primero Pues lo primero Que pasó Por mi cabeza No fue Hacer el evento Como tal Fue como Yo quiero ser speaker Esa fue como Mi primera Mi primera impresión No sé cómo Lo voy a hacer Tengo que En algún momento Ser speaker Y en el momento En el momento Que conocí El festival En el 2005 Cinco Pues Me voló la cabeza Y no me perdía Ni uno Mientras iba Iba todo el tiempo Regresaba Todo el tiempo Después Regreso a México Ya se termina Mi estudio No sé qué Y pues ya no tenía dinero Para regresar Pero Fundé una empresa Que era un O sea Era un despacho De interactivo Este digital De los primeros despachos O el primer despacho Que hubo Digital Que después ¿Hablas de Co-Collab? Antes de Co-Collab Se llamaba Hot Pixel Y después Se transformó En Co-Collab Cierto Sí Fue una evolución Que se transformó Hacia Co-Collab Y pues como Co-Collab Pues hicimos proyectos Muy grandes Y muy Cabrones Brutos Y después de eso Este En el intro De Co-Collab Un amigo Me dice Oye te quiero presentar A Héctor Que está por aquí En México Y pues Interacer off A ti te interesaría Y yo le dije No mames Claro Eso fue en el 2011 Más o menos Y en ese momento Le dije a mi partner De Co-Collab Le dije Oye Este Cómo ves Que hagamos esto ¿No? Para mí La verdad es que Me emociona Y pues la primera reacción De nosotros es Nunca hemos hecho un festival ¿No? Pues no es lo que hacemos Pero pues se ve que Podría estar interesante Hacerlo ¿No? Y después No sabías ni por dónde Ni cómo Y empezamos a hacer El primer off Que fue un exitazo En el Blackberry Te acuerdas Hace muchos años Jessica Walsh La Ito Manaville Oye Te acuerdas todavía Del montaje De las pantallas De las flores Y llegabas Muy buenas Como agradecimientos De personas Que me siguen Diciendo lo mismo Y qué bueno Que sucedió esto Ahora tengo este estudio Ahora hago esto ¿No? Recuerdo que había Que les pedía A unas chicas Que pues que Pues que Nadie las Nadie las Tenía en el mapa Que se llaman Flamingettes Y les pedía Hacer la identidad Entonces Que oigan Estar increíble Que hicieran Noidad gráfica Y ellas siempre Me agradecen En sus En sus entrevistas Un poco De cómo empezó También a hacer Trabajos mundiales ¿No? Y trabajando Para el Circo del Sol Y haciendo Incresionantes Y yo creo Que eso es parte También De la misión Que tiene este proyecto ¿No? No hablo Como yo Como personas Sino en general De todo el equipo Que lo involucras Y se siente parte De este proyecto Recientemente Me separé De Coco Lab Después de Muchos años Y entras a 14 días ¿Creas? No No, no 14 días Es la agencia De un amigo Mío De Oaxaca Somos de Oaxaca Los dos No me ves No sabíamos Somos oaxaqueños Es un festival Hecho por oaxaqueños Sí Wow No sé Como que para mí Fue como una intuición De conocer a este amigo Que tiene una agencia En donde Pues hacen Media digital Hacen de tele Hacen eventos Tienen una parte comercial Que trabajan con marcas Y eso es algo que Mientras lo hacíamos En Coco Lab Era muy complicado Porque nosotros No teníamos todo ese músculo Nos teníamos que inventar Y teníamos que hacerlo Nosotros mismos ¿No? Y también Empezamos a llenarnos De trabajos Pues muy importantes Y muy grandes En el mundo Entonces Pues ya no teníamos tiempo De hacerlo Vino un terremoto Después de una pandemia Y ya dijimos Oye Pues ya no tenemos tiempo Este Hay que Hay que hacer Una pausa Que duró Mucho tiempo Seis años Y bueno Dentro de esa pausa Yo salgo de Coco Lab Y pues tengo tiempo Y Héctor Ayuso Que es el fundador Me dice Oye ¿Cómo ves Si regresamos Zero Le dije Ah pues tengo tiempo Ahora tengo tiempo Y lo armaron A la versión Que hoy Y lo armamos En una velocidad Récord De cuatro meses Todo completo Todo completo Buscar sponsors No teníamos nada Cero Este Juntar Reorganizar Desempolvar Un poco Cómo se hacía Antes Cómo era Y la magia Y cómo es la curaduría Entre él y yo Siempre hacemos La curaduría Juntos Entonces pensamos Muy bien Qué tipo de Personas Dejen que estar Cómo podría hacer Este line-up Yo creo que es Una co-creación Ahora Es muy clara Por ejemplo Ahora que estoy Trabajando en un proyecto Con unos amigos Parte como Del storyboarding De la experiencia Y así Lo hacemos Con la inteligencia artificial Y La velocidad Y la agilidad Va a cambiar De crear contenido De imaginar cosas Y al final Va a ser Una co-creación De ciertas cosas Entonces Como la pintura Esta Que se vende Que ganó el premio Que ganó un premio Y que no sabes Como toda esta locura Y es muy curioso Porque cuando O sea Yo suelo ser muy curioso Y suelo experimentar Mucho con herramientas Todo el tiempo Pero siempre intento Como buscarle Una parte Como muy Artística O creativa Al formato Y entonces En esa experimentación Me doy cuenta Que Cuando le das la herramienta A una persona Que no tiene Este background Visual El resultado Es otro Totalmente distinto Y me pasó mucho Con un amigo de audio Le dije Ah mira Yo estoy seguro Que si hubiera una herramienta De inteligencia artificial Para crear música Tú creas mejor música Que yo Seguro Si le das una herramienta De inteligencia artificial A un artista Para crear contenido Porque su Su forma De pensar La forma De aproximarse Entonces Por eso Viene un tema De co-creación Junto Y luego Por eso Hay un rango En donde Hay personas Menos Más Que prueban Cosas Que se parece Todo Y hay como Una especie De umbral Ahí en donde Escribes Mid Journey Y todo es igualito Pero hay unas cosas Que dice Ah como Eso está hecho En Mid Journey Pensé que era hecho Con una fiqueta Porque Está en otro espectro En donde dice Ah Su background Es totalmente distinto Claro Al normal Conoce temas De fotografía De lentes Entonces tú le dices A la inteligencia artificial Yo quiero esto Con este lente Con esta forma Con este render Con esto Entonces empiezas A utilizar Conceptos Técnicos Que te llevan A otra A otra forma De La forma De pedir El prom Exactamente Hace que el resultado Y justo es eso Esta co-creación Que mencionas Y viene también Un tema De trabajar En un concepto Otra cosa Que también me di cuenta Que es Entre mejor Resuelas Tu concepto inicial No escribiéndolo Sino pensándolo Definiendo Cuál es tu idea De lo que quieres hacer El resultado Es mucho Mucho más cabrón Y mucho más potente Y mucho más fuerte Entonces por eso Hay un tema Concreto De co-creación Muy cabrón En ese tema Del uso De nuevas herramientas Que mezclan temas De inteligencia artificial México es una gran potencia Creativa O sea Es un Es como si Fuera un Como si fuera un Refresco Que vas a destapar ¿No? Y lo destapas Pero lo agitas Y si lo destapas Te brinca Y te explota Muy cabrón Porque está muy excitado Está como muy Está ahí ¿No? O sea Pero Necesitas darles O sea Necesitas mostrarles Ciertas cosas Necesitas darles Un poco de dirección Para que entonces Su Su vara Se la pongas En un nivel Y digas Tú tienes que ir Más allá de esto Y lo que hace Off Es ir más allá de esto Es como Mostrarles cosas Para que digas Esto es top Si quieres estar aquí Un día Tienes que estar Tienes que estar Tienes que estar Tienes que estar Curiosamente Pasa mucho En México O sea Pasa mucho Dicen Ay sí Trabajo para esta Agencia O este grupo Y no sé qué Y entonces Hago estas cosas ¿No? Y la gente va a verlo Y va a ver las experiencias Y dice Ay Ok O hay personas Que se impresionan mucho Y dicen Ay qué padre Está esa proyección En el edificio Pero no hay O sea Esto es un reto Se está provocando No hay un No hay algo que te muestre Que te diga No sabes Que esto que viste Low level Hay un next level Y eso es un poco Lo que intentas Set off De romper esa barrera Para irte al next level Nunca pierdes la curiosidad Yo creo que O sea Para mí eso es lo que Me siguió moviendo Hoy en día Sigo siendo curioso Por todo Y eso es la curiosidad Ha sido Mucho regalo más grande Que he tenido De ser curioso De Ah ¿Eso qué es? ¿Cómo funciona? Ah Esa es una videocasetera Mmm Interesante Ah ok Un mp3 Un minidisc Ah ok Esa curiosidad De Ay ¿Cómo harán Esta cosa Con proyectores? Mmm Ok ¿Cómo ¿Qué hay detrás De esos visuales? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen la cámara? ¿Y cómo conectan esto? Ay oye Y los sensores Ay qué curioso Ay ¿Cómo se hará? ¿No? Escuchas Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y con esto John Cerramos este episodio Y arrancamos con toda esta nueva temporada Y como cada vez Nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast de Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presenta BlackBot BlackBot 2 7 Iris